Así es, Gonzalo Carla. Vamos a comenzar esta situación cronológicamente. ¿Cómo habría comenzado? Específicamente en calle Lucerna de La Cisterna hay un oportunazo cerca de las 10 de la noche. Posteriormente, el vehículo fue abandonado específicamente en San Luis de Cono de San Eduardo. Por lo cual, la brigada investigadora criminal de la Policía de Investigaciones de San Ramón estaba realizando diversos esperitajes. Y posteriormente, ustedes van a ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, que un vehículo estaba retrocediendo precisamente en la intersección anteriormente mencionada. Se trataba de un joven, el cual al ver la presencia de la PDI y al ver que los detectives inmediatamente le dijeron que se detuviera, se asustó. Y se retiró inmediatamente, dándose a la fuga, provocando una persecución policial. Según la Policía de Investigaciones, la persona que había huido, habría exhibido un arma, habría amenazado a los detectives con un arma de fuego. Por lo cual, estos últimos percutaron varios disparos en su contra. ¿Y qué es lo que provocaron? Cuando ya el vehículo iba circulando por Gran Avenida, al llegar a calle Ginebra, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando con unas señaléticas. Cuando fueron a ver, el estado de salud había recibido varios impactos de bala, por lo cual se encontraba sin vida. Inmediatamente comenzaron los peritajes. El Ministerio Público determinó que fuera la misma Policía de Investigaciones, quien continuara con la investigación, pero ayudado con los peritajes que estuvo realizando el laboratorio de criminalística de carabineros. Sobre todo los familiares estuvieron llegando hasta ese punto de la región metropolitana, donde obviamente estaban con mucha pena y además de eso estaban diciendo que derechamente había montajes que se realizaron por parte de la Policía de Investigaciones. Eso fue lo que denunciaron. Dijeron que primero el joven no tenía 18 años, tenía 16, según los más cercanos. 18 años fue la edad informada por parte de la PDI. Y además de eso, es que dicen que nunca portaba un arma, que según ellos esto fue dejado por los mismos detectives para poder justificar todo este hecho que terminó con la vida de Brian Arestich, que en definitiva no está confirmada en un 100% su edad. Lo fundamental van a ser los peritajes, principalmente que estuvo realizando carabineros, porque se va a verificar si estuvo bien el proceder por parte de los detectives o no. Es algo que todavía no está claro en un 100% y además es de eso que hubo algunos desórdenes en ese punto de la región metropolitana. De hecho, fuerzas especiales de carabineros tuvo que contener a todas las personas, amigos, seres queridos, familiares que llegaron a la Gran Avenida para poder ver lo que había sucedido con su cercano, con su ser querido, con Brian Arestich, que aún no está confirmado si es mayor o menor de edad. Vamos a revisar algunas declaraciones a las que entregó tanto la PDI como los más cercanos. El PDI que vino de Las Condes me explicó que venía el auto perseguido, que el muchacho andaba con vino, que andaba cuatro a cinco cuadras de acá de Gran Avenida, la cual él ya venía herido. Le dispararon por atrás y él dobló acá y ahí falleció. Pero nosotros encontramos la evidencia que no fue que le dispararon por allá, sino que allí está la evidencia de la bala y del asesino. Equivocadamente le dispararon, pero le disparó directamente al auto, al auto. Arriba, sí, él venía manejando, él venía manejando. Es un niño lleno de vida que su familia, destruyeron una familia, destruyeron una mamá. Hay video incluso, hay un video donde sale una persecución, porque era un niño que se asustó. O sea, en ningún momento lo pararon para pedirle su carne de identidad, para pedirle nada. O sea, empezaron a perseguirlo, se asustó, le dispararon y lo mataron. Al ver la presencia policial, inmediatamente echa marcha atrás para darse la fuga. Se le incita a detenerse por parte, cierto, de uno de los oficiales que se encontraba en el lugar, quien se para delante de él, solo mostrando su identificación sin arma de fuego, donde él, cierto, portaba un arma de fuego e intenta atropellar al funcionario, donde el otro oficial repele esta acción, efectuando estos disparos. El procedimiento en sí, la investigación, está a cargo de los S9 de Carabineros y los peritajes fueron realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Situación compleja y engorrosa que está en manos entonces del Ministerio Público para poder aclarar todo este caso. Según los familiares y cercanos, todo esto habría comenzado, todo esto se habría originado debido a que él era menor de edad y no tenía licencia de conducir, pero es una situación que todavía se desconoce, por eso los peritajes por parte de la Policía Uniformada van a ser claves con el fin de poder diluciar estos hechos y entregar un poco más de tranquilidad a los cercanos que perdieron a uno de los suyos de origen gitano. Gonzalo Carna.